Ya llegando un poquito más a profundizando en el conocimiento, todos somos profesores a ser sordos. De hecho, por naturaleza, si llegamos a envejecer lo suficiente, te convertirás en un sordo. O sea, realmente es una discapacidad de destino, si tú quieres verlo de esta manera. Bienvenidos una vez más a Hablando Pajas, el mejor podcast de todos. En esta ocasión, como pueden ver, nos encontramos en Oaxaca. Salimos nuevamente del estudio y nos venimos hasta México para grabar temas nuevos, episodios nuevos y de diferentes intereses a los que veníamos platicando anteriormente. En esta ocasión tenemos a Jorge Hernández, que es un residente oaxaqueño, orgulloso de ser oaxaqueño, afortunado de poder vivir aquí, haber nacido acá, cocinero de profesión y tiene un emprendimiento social como convicción, así de pasión. Así que gracias por estar aquí con nosotros, Jorge. Creo que va a ser un placer poder platicar contigo y que nos contés más sobre tu trayectoria como cocinero, como es Oaxaca, del tema culinario y como destino culinario, porque es muy única la comida que tienen acá. Tienen sabores muy únicos y pues el proyecto de la heladería con el labor social que tenés, creo que es un tema muy interesante para platicar y que nos contés un poco más de eso. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Pues también agradecido por la invitación, porque nos hayan tomado en cuenta, viniendo de otro país también, que hayan tomado el tiempo para visitar, a conocernos un poco, tanto como destino como Oaxaca y también un poco de nuestro trabajo que hacemos en heladería. No, pues muchas gracias ahí por darnos un poco de tu tiempo y más poder grabar aquí en esta terraza, con esta vista. Linda la vista, ¿eh? ¿Cómo empezaste tú como cocinero? Bueno, yo comienzo más o menos a los 16, 17 años como un trabajo de verano. Tenía un primo que tenía una pizzería, tipo en la cochera de su casa y salíamos a repartir a casas cercanas y en las vacaciones yo iba y le ayudaba. Simplemente era eso mi trabajo, al ser primero pasarle algunas cosas, después hacer unas preparaciones previas y ahí me fue gustando el tema de los alimentos, de ver como este poquito de alquimia, de cómo tener agua, harina y sal, vas creando una masa y de esa manera lo vas complementando y ver el efecto de cómo se caramelizan los ingredientes, los azúcares y tienes como resultado una pizza, me parecía bastante sorprendente. ¿Cómo pasar de una cosa a otra? Eso te... Eso y también que he sido una persona inquieta, inquieta, no me cuesta mucho trabajo quedarme quieto, quedarme inmóvil, entonces siempre estoy buscando qué hacer, siempre estoy buscando el movimiento y lo que me llenaba era trabajar ahí tipo 9, 10 horas y irme cansado a mi casa, llegar como cansado, satisfecho de lo que había hecho, con un cansancio rico, pues eso como me fue atrayendo al rumbo de la cocina. ¿Y estudiaste aquí en Oaxaca para ser cocinero? No, en ese entonces aquí en Oaxaca solamente existía una universidad que le ofrecía la licenciatura en gastronomía y era bastante costoso. Entonces yo opté por buscar una beca en la ciudad de Puebla, me dan la beca y fue que ahí tuve la oportunidad de ir a estudiar cocina durante 4 años, que ya tenía el formato de licenciatura, ya no era tanto una carrera técnica, sino más bien ya... Una licenciatura formal. Ya eras como una licenciatura formal, siendo como de las primeras 5 generaciones ya formalizadas, las anteriores todavía tenían como ciertas pruebas piloto en cuestiones de cómo se iba a titular, cómo se iba a evaluar su examen profesional. Todavía había ciertas incertidumbres, pero ya nosotros ya llegamos un poquito más establecidos. Y a raíz de eso, pues me imagino que estuviste por varios lugares de México cocinando, conociendo un poco más de la cocina mexicana. ¿Y cómo regresaste a Oaxaca? Pues en un principio no era mi idea regresar a Oaxaca. Creo que al momento que comienzas a estudiar en la universidad y empiezas a ver diferentes ideales de las personas que te instruyen, te empiezas a crear esta curiosidad de ir a conocer el mundo, de ir a ver qué más hay detrás de las fronteras, de ir realmente adquiriendo conocimiento alrededor, pero también con ganas de tú ir a proponer algo. Entonces, tuve un profesor que me inculcaba mucho el hecho de conocer bien nuestras raíces, de dónde venimos y nuestras tradiciones. Y fue ahí donde cada que yo venía de vacaciones aquí, pues yo me convertí en un turista. Conocer tu propia ciudad. Conocer mi propia ciudad. Entonces, me fue cautivando todo lo que ya sucedía aquí y a lo mejor por cotidianidad no te das cuenta. Y buscaba tanto llenarme este conocimiento, pero en algún momento de mi vida sentía que debía de viajar dentro del país y poder yo llevar un poco de aporte de donde vengo. Entonces, fue de que comencé primero viajando un poquito al norte del país. Anduve por Ensenada unos meses, alrededor de como cinco o seis meses más o menos. Después regreso al centro del país. Y por situaciones familiares, me regreso un rato aquí a Oaxaca, aproximadamente dos años. Y afortunadamente tuve la oportunidad de trabajar en uno de los mejores restaurantes a nivel nacional aquí en Oaxaca. Y eso me abrió más los ojos de la escena culinaria que estaba sucediendo y pues de todo el realce que se estaba dando de nuestras tradiciones y de productos locales. Aprovechar esa ola de culinaria que se estaba creando. Sí, realmente era una idea que se estaba ya floreciendo aquí. No te voy a decir que vi como la gestación de esta idea, pero sí viví buenos momentos con festivales como El Saber del Sabor, que era un festival culinario que se realizaba en septiembre y pues atraía personalidades tanto nacionales como internacionales a que vinieran, a que conocieran la producción local, los productos que se ofrecen, a que trabajaran de la mano con cocineras tradicionales y se ofrecían eventos en los que había este intercambio, de un platillo tal vez de una cocina tradicional y otro partido de un cocinero, no sé, podríamos decir, español o argentino, que se movían dentro de las escenas internacionales, pero de estos listados un poco más populares, como los Tibete y todos estos tipos de listados que ya les dan cierto renombre. Sí, y a raíz de eso, ¿crees que empieza Oaxaca a crearse como un destino turístico en el tema culinario o ya venía anteriormente citando posicionado Oaxaca como un destino culinario o qué momento crees que fue el que puso a Oaxaca en el mapa? Yo siento que en ese momento ya se estaba convirtiendo en un gran destino culinario, o sea, siempre hemos tenido, bueno, Oaxaca tiene una historia bastante rica por toda la diversidad que existe, tanto en cuestiones climáticas como en cuestiones geográficas y culturales, entonces lo único que faltaba era dar a conocer esa diversidad, entonces en ese entonces es cuando se empieza a gestar todo este movimiento, donde empieza a haber este espíritu de colaboración entre el mismo gremio y se empiezan a desarrollar buenos festivales, se empiezan a desarrollar conceptos donde totalmente era promover las tradiciones y la cultura oaxaqueña. Ya no era como decir que únicamente las cocinas de mayor renombre o que se conocenaba como Fine Dining, pues no servían cocina tradicional, servían más bien otro tipo de cocina, tal vez como cocina francesa o cocina española, dado que las personas que se movían en ese ámbito era lo que preferían. Era lo que buscaban. Ajá. Pero hubo ya un momento en el que voltean a ver a las tradiciones y se comienza a gestar todo este movimiento, entonces es cuando el espíritu colaborativo se comienza a esparcir, porque ya se empiezan a hacer estos eventos donde invitan a personalidades de diferentes regiones del estado, a diferentes estados del país, y se crea una muy buena interacción y la sinergia es tal que se comienza a posicionar entonces a Oaxaca como un destino culinario. Para los que no han probado la comida oaxaqueña, ¿qué le pudieras decir que son los sabores y insumos y productos que se encuentran en la comida de Oaxaca? ¿Qué es lo que la distingue comparado al resto de la comida de todo México? Yo creo principalmente que es en el producto de origen, es decir, la producción local te brinda esas herramientas que no es necesario modificar tanto, ¿sabes? Y también el conocimiento ancestral es lo que viene a aportar todos esos sabores que llegan a potencializarte bastante fuerte, es decir, contamos con una diversidad de chiles bastante grande, que no se encuentran en otras regiones de México. Sí, exacto, que no se encuentran tan fácil. Y precisamente hasta de hecho algunas regiones tienen como su propia producción, no es tan fácil como llevarlos de región a región. Pero todo este conocimiento de tradiciones, de lo cotidiano, te permite sacar sabores bastante profundos, bastante marcados, ¿no? Es decir, no es lo mismo contemplar, digamos, una tlayuda en un restaurante en la zona centro de Oaxaca, que írtelas a comer, por ejemplo, a un pueblo cercano. Para los que no saben qué es una tlayuda, ¿qué le puedes explicar? Porque no es una típica quesadilla, una tortilla grande, no. O sea, es algo muy tradicional de Oaxaca, que tuve la experiencia ayer en la noche de probar una por primera vez de costilla, estaba muy buena. ¿Pero cómo le puedes describir qué es una tlayuda a los que no han venido? Pues es una tortilla bastante grande. Esta tortilla tiene una mayor cocción que la tortilla normal. Entonces, la consistencia... Llega medio a tostarse. Ajá, la consistencia, precisamente, de ahí viene su nombre. El nombre de tlayuda quiere decir que es como resistente, como corrioso, como más duro. Entonces, esa tortilla la elaboran más bien para preservar el alimento. Ya que si tú lo cocinas y después lo dejas orear un poco, se empieza a hacer un poco dura, pero te resiste hasta 6, 8 meses. Entonces, esta tlayuda se vuelve como a calentar. La parte... Se comienza por embarrar asiento, que es la grasa de cerdo. Es grasa de cerdo que se queda como en el fondo de cazo al momento que producen la manteca. Entonces, esta grasa como más cafecita es la que se embarra. Después, se unen una pasta de frijol. Tradicionalmente, esta pasta de frijol lleva chile de árbol, así que es un poco picocita. Y hierba de conejo. Desde ahí ya comenzamos con la complejidad. ¿No? Porque la hierba de conejo... Y sabor es muy de aquí. Sí, es un sabor un tanto indescriptible. Puedes decir, ah, bueno, me sabe como a terroso, pero me sabe a humedad, pero también es herbal. Pero bueno, esta hierbita de conejo, igual es típico de la región de los valles centrales. Ajá. Se lo agregan al frijol, después agregan quesillo desmenuzado, un poco de... El quesillo es queso muy tradicional de Oaxaca. También. Ahora que... También el quesillo es... También lo que algunos lugares conocen como queso de hebra. Sí, para que se den una idea, se puede comparar mucho con el queso de pita, visualmente, y cómo se... De la bola de queso, cómo se puede ir... Se puede ir desmenuzando, sacando los pedazos. Creo que es como el más parecido con el que se puede comparar el quesillo de aquí de Oaxaca. Sí. Así mismo, te digo, se deshebra, se le coloca encima. En algunos lugares, o bueno, yo lo percibo como lo más tradicional, ponerle un poco de col blanca y a lo mejor salsa, salsa de chiles secos. Y ya se lleva un anafre, donde se va a dorar, se le va a ir dando vuelta y vuelta, y se sirve doblada o extendida, y ya se sirve con su... Tal vez un trozo de carne, que puede ser tazajo, que lo mismo, es un tipo de curado de carne de res, donde por medio de la salación tiene esa textura y estos colores. Entonces, se acompaña también, puede ser con cecina enchilada o con costilla de cerdo. Ya ha habido sus variaciones, sus aberraciones dentro de lo mismo, porque... Pero esa es la idea general, para que se den unida de lo que la ayuda. Sí, habrá lugares donde lo puedan servir con tomate y aguacate en rebanadas y grande, y le empiezan a poner más complementos, ya más bien parece una pizza. Y entonces, algunos turistas empiezan como a asociarlo de esta manera, ¿no? Que es como una pizza huaxaqueña, pero si eso se lo dices a un huaxaqueño... Lo ofendes. Sí, si le llegas a ofender un poco. Le la avientan a la cara. No le va a agradar. ¿Cómo podemos describir tu cocina? ¿O qué cocina es la que te especializaste? Pues yo comienzo por interesarme mucho en la cocina tradicional, directamente oaxaqueña. Entonces, me comienzo a interesar por investigación de moles. Aquí hay una variedad bastante grande de moles. Tenemos una base que comúnmente se conoce como siete moles, que son siete variedades distintas. Pero también cada localidad te ofrece una variedad. Entonces, yo comienzo por conocer un poco la cocina tradicional, porque no me daría la vida, honestamente, para estudiarla y conocerte todo. Simplemente de este estado. Hay quienes se dedican y se especializan por regiones. Yo comienzo por los valles centrales, porque aquí es donde nací y donde viví buena parte de mi vida. Y después, cuando me voy en cenado un rato, me atrae mucho la cocina de mar. Y ahí empiezo a descubrir bastante. Los mariscos y todo ese. Cocina de baja. Exacto. Cocina de la baja. Ver todo este estilo que se llama baja met, que es como la franja mediterránea que existe en todo el globo terráqueo. Entonces, brinda las mismas condiciones climatológicas para tener estos productos bastante similares a lo que sería un mediterráneo europeo. ¿Por las aguas frías? Por las aguas frías, por el tipo de viento que llega del Pacífico. Las corrientes donde se punta todo. Exacto. Por todo el vino, por el tipo de tierra, por el tipo de clima que permite la producción de la vid. Y todo este apogeo que se empieza a dar ahí con la producción de cerveza, con toda esta adaptación y tropicalización de técnicas de bases francesas e italianas. Y los asentamientos italianos en Ensenada es donde se comienza a gestar todo este tipo de cocina baja met, que a mí me pareció bastante interesante. Y bueno, ya en ese entonces las personas que lideraban bastante la escena culinaria se dan cuenta de esto y comienzan a propagarlo. Entonces, al punto que se llevan a cabo festivales como Oaxaca, California, que era la combinación de cocineros de Baja California. Y se crean unas fusiones ahí entre Oaxaca y Baja California. Exacto. Y comienza una hermandad bastante interesante donde cocineros de Baja California vienen aquí. Todo se sigue realizando este festival y de hecho hay un restaurante que lleva ese nombre. Que esa es la idea, o sea, tomar bastante del producto y de la propuesta de Baja California y tropicalizarlo con productos regionales de aquí. Porque también tenemos bastante producto bueno en cuestiones de pescados grasos o pescados azules, como es el atún, como es el pez vela. Y también tenemos producción de pulpo, camarón en las costas. Entonces, tomar todo eso que ya nos brinda la tierra para poder dar nuestra propia propuesta, pero con un toque bien oaxaqueño. Entonces, fue lo que más me fue interesando un poquito a mí y eso me lleva a viajar después hacia Tulum. Estar ahí residiendo aproximadamente dos años. Y lo mismo, trabajar con mucho producto de mar, con mucha cocina de fuego directo a la leña. Y inspirarme un poco de todas las personalidades que iban pasando por esa zona. Era bastante interesante ver que se conjuga ahí. Tulum es una tierra bastante, no sé cómo decirlo así, un poco como idílico. O la gente va y piensa que es como el paraíso ideal para todos, ¿no? Pero cuando uno se queda a vivir ahí, es cuando te empiezas a dar cuenta de ciertas realidades. Que no es lo que pintan las redes sociales. Sí, que no es del todo agradable. Este, pero te deja muy buenas enseñanzas, ¿no? Y te llena mucho estas personas que de repente dicen, oye, ¿sabes qué? Yo me levanté un día, me cansé de lo que estaba viviendo y decidí ser feliz, ¿no? Así de fácil. Entonces, pues bendito lo material que tenía y me vine a vivir a Tulum. Ah, sí. Entonces, como que a mí me causaba un poco de shock todo este tipo de ideas. Pero también me motivaban. Me decía, bueno, pues si estas personas pudieron, porque un día yo vendo todo lo que tengo o me deshago de todas mis pertenencias, ¿no? Y emprendo algún tipo de viaje. Y así nace tu ida a Tulum. Ahí comenzamos, en Tulum empezó a gestar esta idea. Y fue cuando me encuentro ahí mismo con Pablo, con Pablo Díaz. Me reencuentro con él. Para los que no saben quién es, ahí está el episodio 6 de este podcast. Vayan a verlo, porque en algún momento de la vida de Pablo y de Jorge, pues se coincidieron. Así es, coincidimos primero en Ensenada, trabajando en el mismo restaurante. Yo como practicante y él ya como jefe de cocina. Y tiempo después nos encontramos de nuevo en Tulum. Yo ya sabía que había tenido un restaurante en Guatemala. Y fue para este pop-up que se hizo ahí, del restaurante Noma. Entonces, ahí se conoce gente de todos lados del mundo. Es impresionante la variedad de personalidades a nivel internacional que se pueden encontrar en Guatemala. Perdón, en Tulum. En Tulum, ya me estoy perdiendo. Y fue ahí donde me animo, le digo, oye, ¿sabes qué? Se me ha metido esta idea en la cabeza. Me hice una lista de los países de Latinoamérica que quiero conocer. Y quiero ir viviendo tres meses en cada país. Pero quiero trabajar y quiero vivir lo que se vive cotidianamente, ¿no? Conocer un poco de las comidas y el tema culinario de cada país. Exacto. Y más iba yo enfocado a conocer la cotidianidad del lugar. Creo que eso era lo que más me motivaba y lo que más me jalaba para ir a estas diferentes ciudades. Porque sí soy creyente de que lo cotidiano es bastante distinto a lo que se vive como turista. Sí. Entonces, está bueno llegar como turista a lo mejor algunas semanas y vivirlo bonito. Pero no es lo mismo ya vivirlo el día a día. Claro, no enfrentarte a lo mejor con el tráfico o diferencias culturales, ¿no? Diferencias de... Aunque hablamos español, hablamos un español muy distinto. Sí. Darte a entender lo que quieres comer o lo que quieres pedir. O que te digan algo y te quedes como en shock. Este que dijo. Ni idea de qué me está diciendo. No sé si me está insultando o me está saludando bien. Pero vivir realmente lo cotidiano. Entonces, literal, yo le pido trabajo. O sea, oye, ¿sabes qué? Quiero trabajo por tres meses. Te voy a enseñar a cocinar, le dijiste. No, no, nada de eso, nada de eso. Hay algo interesante creo que dentro del ámbito culinario que cuando tú llegas de un restaurante a otro, al menos en mi experiencia lo mejor que funciona es llegar a ver, aprender. Si te dicen, oye, aquí ponemos esto boca abajo, mano, ahí es boca abajo. Ahí es porque sí. O sea, a lo mejor yo 15 años antes lo estoy haciendo al revés. Por esta vez me voy a detener y voy a tomar el conocimiento de quien viene. Y si aquí dicen que las cosas son diferentes, se hacen diferente. Si aquí dicen que primero va el postre, va primero el postre. Y entender por qué. Sí, entonces es bastante esta apertura de decir, primero hay que desaprender. O sea, sí está bueno que tú tienes 10 años de experiencia o ya trabajaste en tal y tal cocina, qué bonito, pero aquí vienes a desaprender primero. Entonces aprendes, después comienzas a adquirir sus conocimientos y ya tú haces tu síntesis, ¿no? Ya tú dices, ah, qué me sirve, qué no me sirve. Esto me gusta como lo hacen. Y ya te lo llevas como experiencia. Exacto, esto no me gusta como lo hacen. Y a lo mejor pasan un par de semanas en donde ya te dan la oportunidad a ti de proponer, te dan la oportunidad de dejar, este, ver un poco tu trabajo. Y ya se nutren las dos partes. Entonces así fue directamente en el restaurante Mercado 24. Este, aparte estuvo bien curioso porque cuando yo llego, estuve como tres semanas y nos corren del local. Nos echan, nos echan del lugar. Si quieren saber por qué, Pablo ya nos contó por qué. Exacto, nos echan del lugar, este, y yo tenía como tres semanas ahí, pero pues bastante limitaciones, ¿no? Porque dije, bueno, Pablo, ¿y aquí cómo va a estar la onda, no? Porque ya no podemos trabajar y ¿ahora qué hacemos? Y me dijo, no, mira, tranquilo, este, ya una semana nos va a entregar el local de enfrente donde va a ser el nuevo Mercado 24. Y emocionados todos, pasando las cosas y ahí acomodando. Y el cambio, güey, todo. Y sí, ya más, una semanita vamos a pasar como de vacaciones. Ajá. Vamos a pasar súper lindo, conociendo un poquito a Guate. Me fui para el lago, este, el lago Atitlán. Me fui, este, a un concierto. Me la pasé bomba. Estuvo bueno. Me la gocé, me la gocé esa semanita. Pero de pronto se nos acaba la semana, se nos acaba el dinero, se nos acaba, este, la paciencia un poquito. Y nos dice Pablo, oye, ¿sabes qué? Pues que no va a estar esto de Mercado 24, tú. Yo creo que va a tardar uno, tal vez uno o dos meses más. Sí, va a tardar mucho más de lo considerable. Sí, sí, sí va a expandir bastante más. Y fue donde, este, una mañana nos ponemos de acuerdo. Y fuimos al Mercado, ahí de la Terminal. Ajá. Y estuvo bien curioso porque, mano, no llevábamos dinero, la verdad. O sea, y ya con los proveedores que se compraba día a día, este, les pedimos prestado y así nace Dora la Tostadora. Así de... Improvisando en el momento a ver qué hacían. Siete y media de la mañana llegar a la Terminal, comprar lo que nos alcanzaban o que los que nos quisieron prestar. Sí. Este, y con eso nos fuimos al local, le bajamos dos mesas de la bodega, le bajamos una mesa de trabajo y a darle. Podemos decir que más, se están haciendo ruido ahí, pero... Podemos decir que Dora tiene mucha influencia en todo lo que ustedes vivieron en Ensenada. El estilo de la comida, la cocina, mucho marisco. Pues, sí, directamente el estilo de Pablo queda muy marcado, me parece, por esta estadía en Ensenada. Sí se deja ver bastante, ¿no? El tipo, la manera en el uso del producto. Pero también, pues, tiene un bagaje, este, de profesional bastante grande, ¿no? Tanto en sus experiencias en Europa, como en otro tipo de cocinas. Sí se deja ver que Mercado es moldeable. Mercado no es, no es, y Dora Tostadora no te viene a proponer lo mismo siempre, ¿no? Y es algo que yo lo aprendí bastante bien allá. Es de que, aquí sí es cierto, en Mercado 24 se ofrecía pescados y mariscos y lo mismo, Dora es la tostada de crudo, es de las más populares. Pero el día que no hay pescado, no hay pescado, ya hay que hacer otra cosa, ¿no? Y ni modo, no es lo que, ah, no hubo pescado y vamos a cerrar o… Sí, ¿no? Y además de todas las personalidades que existen en Guatemala, que se me hicieron súper interesantes, todo el aprendizaje, desde la gente que trabajaba en barra, la gente que trabajaba en el servicio, los clientes que se desarrollaba un tipo de amistad bastante importante. Entonces, llegas a comprender esta relación más íntima entre el cliente y el restaurante, donde ya se consideran amigos, ya te pueden decir las cosas con más franqueza y era algo que yo anteriormente no lo había visto. Yo estaba más como detrás del telón y no me permitía yo escuchar las voces que vienen del comedor y eso te da una nueva perspectiva totalmente. Y te ayudan a guiar más tu cocina, me imagino, saber qué sí está funcionando, qué no, qué hay que adaptarse, qué hay que adaptar más a lo que busca el comensal. Sí, por un lado, pero también por un lado también te ayuda a saber reafirmar, ¿no? O sea, por el camino en el que vas. Entonces, creo que como cocineros a veces nos enfrascamos tanto en proponer un estilo o más bien, pues sí, proponer un estilo que a nosotros nos parece correcto y si a alguien no le gusta dices, bueno, es que no es mi público o bueno, es que no sabe qué está probando, ¿no? Y lo descalificas de esa manera. Entonces, también es bastante importante poder escuchar los comentarios y tomar lo que sí funciona, ¿no? Lo que realmente le nutre a tu estilo, lo que realmente le nutre a tu propuesta, está bueno. Y seguir sobre la línea, poder ir, este, creo que es una analogía un poco extraña, pero creo que si tú vas y ves una obra de arte, o sea, por más el comentario que le puedas emitir, no le vas a hacer nada a la obra. O sea, no es como que tú al momento que percibes un cuadro o una escultura y dices, ah, mira, esto me hacía que estaba mejor más abajito o algo, el artista no va a venir, te va a decir, ah, bueno, tienes razón, no déjame ahorita lo bajo. Ajá, no, no se puede. Va a meter la escultura por el culo y digan, no, eso no va a pasar, ¿no? Entonces, si de repente llegas a escuchar tres, cuatro comentarios que dicen, es que me parece muy picoso o un sabor muy invasivo, ya lo reanalizas, dices, a ver, a ver, aquí está pasando un fenómeno, hay que ver, ajá, porque está tan invasivo, a lo mejor si son mis gustos, me estoy excediendo un poco y le voy a bajar, ¿no? Sí. Ahora, pasar de esa cocina a tú tener una heladería, ¿cómo cambia todo ahí? Porque ese es el, uno de, pues, tu proyecto que creo que es bastante interesante el que mencionaba al principio. Que primero, para que sepan, no tiene lácteos, entonces, creo que eso a cualquiera nos saca ahí de ondas a ver una heladería sin lácteos y aparte el tema de la inclusión que tenés con gente discapacitada, se pudiera decir, todo el concepto de tu heladería, ¿cómo pasas de estar en una cocina tradicional a algo totalmente diferente? Pues, como todo, por algunos tropiezos, por algunas decisiones indirectas, yo de vivir esto en Guatemala, vengo para aquí, tenía espacio de dos semanas, como de tipo vacaciones, y afortunadamente ahí con Pablo y el círculo culinario que se mueve en Guatemala, me abrieron las puertas para ir hacia Costa Rica. Ellos me abrieron el contacto, ellos me dieron una muy buena referencia, entonces yo jaló este contacto y me moví hacia Costa Rica en un par de días. Pero vengo para acá y en esos días de vacaciones, mi madre sufre un accidente, en el cual se somete a una operación y tiene que utilizar silla de ruedas de manera indefinida, digamos, definida, por lapso de tal vez 8, 10 o 12 meses. Entonces, yo decido parar un poco este viaje y dedicarle este tiempo de recuperación a mi madre y ahí creo que me pone mucho en contacto con una discapacidad. Entonces, ahí te comienzas a dar cuenta que ni tu casa, ni la ciudad, ni el transporte público, ni los mismos consultorios están adaptados para que una persona con discapacidad pueda tener un fácil acceso. Y es entonces donde yo me empiezo a enfocar directamente a que se recupere bien. Nos va bastante bien y la recuperación que nos llamaban para un año, lo hacemos en 6 meses. Ella en 6 meses deja la silla de ruedas, comienza a caminar con bastón y poco a poco llega a su movilidad normal. Pero yo en ese entonces ya me estaba quedando sin dinero, con lo poco que había ahorrado. Ya había vendido una moto que tenía y ahí ya me estaba quedando bastante limitado. Y dije, bueno, pues quiero hacer algo. Buscaba trabajo aquí en Oaxaca, pero dado que la cocina es un trabajo bastante demandante, no podía cuadrar los horarios. Entre las rehabilitaciones y consultas de mi madre, con los horarios de trabajo no se me cuadraban. Y era quedar mal profesionalmente o aplazar demasiado la recuperación. Entonces, ahí me junto con un amigo y decidimos rentar un local. Así vimos uno, nos gustó. Y dijimos, vamos a rentarlo. Vamos a ver qué pasa. Lo rentamos y nos quedamos viendo las paredes ahí unas horas para ver qué ponemos, porque no teníamos idea de qué íbamos a poner. No tenías idea de qué hacer. No, nomás lo rentamos. Llegamos de locos, lo rentamos y pues ya está. Y ahora, ¿qué hacemos? Ya hicimos un contrato. A ver qué aventura nos aventamos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces hubo ahí un poco de ideas. De repente, justamente vi en estos poquitos viajes un tipo de heladería donde te ponían un montón de complementos y te hacían como tu helado al gusto y así. Entonces, me animé por ese lado y porque anteriormente había tenido un poco de experiencia en este mundo de heladería, estudiando un poquito libros donde llevan a la investigación un poco más a profundidad, me gustaba mucho que no es repostería como tal, no se considera tanto repostería, pero tampoco es cocina salada. O sea, que se queda como en un medio ahí, en un loop en medio, donde se arropa de los dos lados. Tanto sí tiene sabores dulces, pero mete técnicas saladas, pero también puedes aprovechar productos de acá, pero también los puedes aterrizar de esa manera. Entonces, se queda ahí en un medio que me gustó bastante porque no te limitan la propuesta. Entonces, eso era lo más interesante para mí, es poder proponer mis propios sabores que yo vaya generando, idealizando y nos decidimos por ese helado, comenzamos a hacer la adaptación del local, comenzamos a comprar nuestro equipo y todo y justamente unos días antes que yo comencé con las pruebas, pues nada más un día se me ocurre y si le quito los lácteos, vamos a ver qué resultado tenemos, qué pasa, ¿no? Me metí un poco más de investigación a ver si esto ya existía. ¿Pero fue por pura curiosidad de quitar los lácteos o por algún tema de salud, así como la gente que ahora es vegetariana, que no come lácteos, que cae por ese lado de evitar ciertas comidas o por pura curiosidad de experimentar algo nuevo? Fue curiosidad, la primera razón fue curiosidad total, o sea, si comes quesos y leches. Sí, pero aquí nos vamos como ya al sentido, no sé si de los 28 a los 30 años ya te empieza a cambiar mucho el cuerpo, pero sí empezaba a notar cierta intolerancia, ¿no? Ya no me podía tomar un licuado en la mañana porque ya todo el día me sentía así como empanzonado, ya sentía raro, ¿no? Dejo de comer queso algunos días y me siento distinto, ¿no? No tengo ninguna intolerancia como tal porque yo amo el queso y me cuesta mucho trabajo dejarlo en mi dieta. Si no, no comerías la dieta. Pero sí me ha tocado de ciertos tratamientos médicos que me dicen, oye, ¿sabes qué? Debes dejar los lácteos un rato, los dejo y sí me siento bastante bien, ¿no? Pero aquí fue motivado por curiosidad. Y tú también te diste cuenta, como que una de las dos cosas se fueron dando. Sí, y porque tengo esta personalidad o esta inclinación a complicar las cosas. O sea, creo que yo solito me puedo complicar las cosas, entonces decido hacer esta experimentación e irla adaptando, irla adaptando, irla adaptando, pero yo tenía claro que no iba a ser una de la idea tradicional, no iba a ofrecer los sabores tradicionales. Yo iba a hacer mi propia propuesta porque a eso vengo, ¿no? O sea... ¿Cuáles son tus sabores diferentes o qué es lo que te diferencia? ¿Cómo se dice? ¿Que te hace sobresalir de los demás o que te diferencia de los demás? Ah, mira, para eso trajimos esto, no te preocupes. ¿Tenés ahí unos para que los veamos? Para que los veas por favor. Vamos a ver cómo está este asunto. Miren, en un principio comencé... Ahí le apretas el micrófono. Aquí está, listo. Comencé por hacer sabores un poquito conocidos, ¿no? Tomar la base conocida a lo mejor de frutas que ya sabían las personas, también de cocteles. Entonces tomo por ejemplo el coctel mojito y vamos a trasladarlo a hacer una nieve. Vamos a hacer tal vez tomar la guayaba, por ejemplo. Vamos a hacer un helado de guayaba y vamos a ponerle un poquito de canela, como este tipo de frutilla en miel, ¿no? Que se estilea en alguna festividad, ¿no? Que es bastante común, pero no es bastante común trasladarlo a un helado. Entonces de esta manera nos fuimos como adaptando un poco y todo fue prueba y error. Todo fue tal vez que no alcanzábamos la consistencia, que a lo mejor no tendríamos buena congelación. Entonces todo fue investigando un poco, irlo modificando tanto en recetas como en métodos. De esta manera irlo puliendo, irlo puliendo, irlo puliendo hasta llegar a un punto donde las personas que realmente se consideren como amantes del helado no logren distinguir por medio de la textura si este helado tiene lácteos o no. Te lo llevaste a tal punto de que le rayas la cabeza a la gente. Sí, eso es lo importante, o sea, poder decir, oye, ¿sabes qué? Te sirvo un helado, te lo doy y ya después te comento, oye, no tiene lácteos. Entonces ya es donde la gente como que... Se queda sacada de onda, como dicen. Se sorprende, ¿no? Entonces eso es lo bonito, eso es lo bonito de esto. Y pues es lo que nos gusta hacer. Entonces por aquí trajimos algunos sabores. Lo bueno es que se están conservando bastante bien. Están un poquito durillos. De esta manera fue que fuimos adaptando el proceso de la heladería tradicional a hacerla libre de lácteos. Ahora, no te voy a decir que yo soy el precursor o soy el único que hace esto. Que lo hace. O sea, sí existe como tal. La información aún es poca, la información que existe tan libremente. Pero pues yo me topé con la fortuna de un libro que se llama precisamente El secreto de los helados. Que es como de un gurú italiano que dedicó su vida a esto totalmente. A puros helados. A esto totalmente, ¿no? Y que los mayores expositores de repostería se acercaron a él para aprender. Entonces, este... Pues gracias a este libro es que lleva la investigación a un punto donde te habla de efectos físicos, de las propiedades de los ingredientes como tal, de sus propiedades de los edulcorantes, propiedades anticongelantes. Y te metes como un rollo un poquito más profundo. Donde ya con este conocimiento puedes modificar más fácil las recetas. Y así es como hemos ido yendo, sí. ¿Y qué tenemos acá? Pues mira, ahí tenemos de todo un poco, ¿no? Trajimos algunos helados. Tenemos... ¿Cuántos sabores diferentes ofreces en la heladería? Híjole. En heladería directamente tenemos cerca de 12 sabores. Variamos un poco la cantidad. Si tenemos que movernos para un evento, a veces nos llevamos algunos. Pero tratamos de que siempre tener arriba de 9, 10 sabores. Tampoco nos gusta irnos a un extremo de tantos sabores que la gente no sepa distinguir. Este, alguna vez escuché, también por un maestro italiano que decía, si la vitrina tiene más de 10 sabores, aléjate de ahí. Porque no... Precisamente como es un... No tiene una especialidad en uno o no... Más bien porque no tienen un control de la calidad, ¿no? Porque realmente a un helado hay que darle un tiempo de vida de aproximadamente 10 días. Pero sí te puede durar mucho más. Entonces por ahí puede haber un lugar donde tengan 6 meses en vitrina un producto y ya no está tan bueno probarlo de esa manera, ¿no? Ni el mismo heladero sabe cuánto tiempo lleva su... No te va a hacer daño, pero... Ya la calidad no es la misma. Ajá. Pues mira, aquí te dejamos unas palitas. Para que los pruebes, te recomiendo que comiences por este. Este... Es un... ¿Este qué es? Está dividido en dos. Es un cóctel que se llama Donají, que es tradicional de aquí de la ciudad. Se elabora con jugo de cítricos como naranja y limón. Se añade jugo de granada ahorita por temporada y... ¿Convino los dos sabores? No, 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 por separado. Este arrocita es el de Donají, el que te estoy describiendo y se agrega mezcal. Y nosotros pues lo servimos con... O sea, ahorita temprano ya empezando a chupar. Ya, ya de una, en ayunas. Y este... Pues el sabor es bastante cítrico, refrescante, tiene un toque de mezcal. Lo acompañamos siempre con un chamoy que hacemos en casa y esta sal de chilitos que también lo hacemos ahí. Tratamos de meterle mano a todo lo que ofrecemos. Todo lo que ofrecemos le tenemos que meter mano. Y la otra mitad tienes un tepache de durazno. Me gusta bastante también el mundo de los fermentos. Entonces hacemos tepache de lo que se deje. Que tradicionalmente se hace de piña, es un fermentado de piña. Pero hemos hecho, pues, de durazno. Tiene la fruta. Sí, tiene los trocitos ahí de durazno. Están muy buenos los dos. Esos son sabores bastante refrescantes. Y que, pues, cuando hace calorcito, está bastante rico, ¿no? Tomarse de esos. Y los otros, pues, le puedes dar con más calma ahorita en lo que... En lo que vamos. ¿De qué son los demás? Tenemos uno de mazapán, que es este dulce tradicional mexicano. Hecho con cacahuate. Tenemos coco. Ese le decimos mucho coco porque metemos agua, pulpa de coco, azúcar de coco, aceite de coco. Todo lo que encontremos de coco lo metemos ahí. Le ponemos coco tostado encima. Ese es el mucho coco. Tenemos uno de plátano frito. Ahí nos tiene esos chips. Hacemos un helado de plátano frito. Y tenemos el de chocolate oaxaqueño, que es la molienda que se estila aquí. Es el que se acostumbra a consumir calientito en bebida. A base de agua o de leche. Nosotros, en este caso, hacemos un atole de amaranto. Y eso nos facilita bastante las texturas. Tomar como base leches de semillas. Y tomar ese conocimiento tradicional, que es la elaboración de atoles. Nos permite poder tener texturas lo suficiente, que resistan lo suficiente, para adaptarse a una textura de helado. Entonces, eso... Eso es lo que... Eso es lo que... Hace que la gente no logre distinguir entre que das lácteo y no lácteo. Ajá. Hace que suceda de esa manera. Y por último, tenemos un... Ese va a estar un poquito más duro. Tiene coco encima también. Sí, tiene coco encima. Ese es un helado keto. Nos empezamos a meter también a este rubro por la misma solicitud de los clientes. Querían algo light. Personas con regímenes alimenticios más estrictos. Entonces, empezamos primero con un público vegano, que tenía muy buena aceptación en el producto que hacemos. Aunque no lo vendemos tanto como vegano, porque también existe como este estigma, en el que si es como vegano, pues no sabe a nada. No sabe... No tiene gracia. No tiene flow. Entonces... Y todo lo del tema de la... Ok. A raíz del accidente de tu mamá y eso, empezaste a experimentar o a vivir de primera mano el tema de la discapacitación y la ciudad, que no está adaptada para todo este poder que alguien con discapacidad se desmuelva tranquilamente sin ninguna ayuda por la ciudad. ¿Cómo integraste los dos temas de la heladería con personas discapacitadas? Mira, yo arranco con esto de la heladería. A los pocos meses me comienza esta idea en la cabeza de si mi madre no hubiera tenido un trabajo fijo, formal, y en ese momento ya ha estado pensionada, ¿qué hubiera pasado? O sea, ¿a dónde puede trabajar? ¿Sabes? ¿Qué puede hacer? Como que esta idea me empieza a hacer ruido en la cabeza. Y por otro lado, también viví de cerca el accidente automovilístico de un compañero de trabajo, que fue mi jefe aquí en Oaxaca, y que tengo un aprecio bastante grande por todo el conocimiento que me pudo dar, toda la oportunidad que me ofreció y ver cómo también él, en todas sus capacidades, ver la manera en la que controlaba y proponía una cocina bastante dinámica, y pasarlo a ver a condiciones de estado vegetativo un tiempo, después de su recuperación, irlo viendo ahora cómo ya puede caminar, pero totalmente, te das cuenta que es una discapacidad, pues a simple vista, ¿no? Pero si tú lo llevas a un rubro médico, el seguro social mexicano no lo considera discapacitado. Entonces, ahí estaba la disyuntiva de decir, es que lo estás viendo, o sea, no puede elaborar, pero en el trabajo ya no lo pueden seguir dando este aporte de discapacidad porque el seguro ya no lo considera así. Entonces, como que esto me hace mucho ruido, y de alguna manera comienzo a pensar que soy capaz de poder ofrecer una oportunidad desde la cocina. Creo que podemos hablar de distintos rubros, a lo mejor en alguna otra profesión cueste más adaptarlo, pero en cocina creo que podemos adaptar y podemos brindar estas oportunidades. Ya me había tocado en ocasiones anteriores que trabajar con una persona sorda, en ese tiempo no usábamos cubrebocas, entonces nos leía bastante bien los labios, era fácil trabajar con él. Ya me había tocado trabajar con una persona con una discapacidad intelectual, que lo mismo, se desarrollaba y las ganas que le ponen, ¿sabes? Creo que es bastante importante. Entonces, ya me había tenido, ya hubiera tenido el contacto con esas personas, y entonces me empieza la cosquilla de decir, creo que puedo lograr esto, ¿no? Creo que no sé por dónde darle, no sé cómo comenzar. Pero de alguna manera darle su espacio y su lugar a... Sí, creo que es adaptable y comencé a buscar, a buscar las formas, ¿no? A buscar contactos, a buscar algún tipo de asesoría, a buscar a alguien que me acercara o que me dijera, oye, tienes que darle a este lado, oye, no te metas con esto, o esto, la inclusión laboral va de esta forma. Ahí ya me empecé a meter un poquito más y llegué a una convocatoria de un instituto que se llama Instituto del Emprendedor Oaxaqueño, que es directamente del gobierno, donde lanzaba una convocatoria para emprendimientos sociales. En ese momento, yo no sabía que yo era un emprendimiento social. O sea, yo nada más decía, yo hago esto. Lo quiero hacer porque me nace. Me nace hacer esto y yo no tengo idea que esto tenga un nombre específico, porque no tengo una educación previa. Entonces, ya me fueron como educando, me fueron un poco guiando en el camino de cómo lo íbamos a hacer. Y resulta que necesitábamos menos adaptaciones para una persona sorda que para el resto de discapacidades. Entonces, afortunadamente hubo alguien que sí se dedica a la inclusión laboral en proyectos bastante grandes. Y pues me aconsejó y me pudo asesorar adecuadamente y me dijo, comienzale por aquí. Comienzale por aquí, velo adaptando, ve viendo de qué manera te desenvuelves. Y a lo mejor en un futuro ya puedes acercarte un poco más a otro tipo de discapacidades. Sí, ese es tu deseo. ¿Empezaste con sordos entonces? Ahorita estamos trabajando exclusivamente con sordos. Sí. ¿Hay cuántos empleados tenés o cuánta gente trabaja con vos? Ahorita trabajamos de planta con dos sordos. Y cuando de repente tenemos eventos afuera que han estado como variando, que tenemos algún tipo de evento como alguna boda o algo o algún evento público, sí solicito la ayuda de más. Hemos llegado a tener a veces tres, cuatro sordos trabajando con nosotros. Pero directamente de planta tenemos dos. Tenemos dos que ya es el 100% de colaboradores, ¿no? Porque si yo soy otro trabajador, estoy consciente que ahora somos bastante pequeños, pero creo que estamos brindando buenas oportunidades. Y creo realmente en la redefinición de la palabra discapacidad. O sea, ya conviviendo con ellos, ya viendo la manera en la que se desenvuelven, viendo la forma y el ánimo que ponen para trabajar, creo que se puede bien redefinir, a lo mejor si no en todos los aspectos, pero en los ámbitos laborales se puede redefinir la palabra discapacidad. Simplemente teniendo... Creo que ese título que la sociedad les ha puesto, hay que quitarlo. Porque sí, tenés una discapacidad, pero no quiere decir que seas menos o que no puedas hacer las cosas por eso. Entonces, yo en lo personal, creo que no me gusta llamarlos una persona discapacitada, sino tal vez alguien con unas limitaciones que igual al final nosotros, porque escuchemos, no quiere decir que no tenemos otras limitaciones. Tal vez a mí no se me da la cocina, esa es mi limitación. Sí, no es física, pero creo que todos somos diferentes y el hecho de darle la oportunidad a este tipo de gente, yo creo que vale la pena. No, no quiero decir agradecidos, porque como decís, yo creo que el tema de cómo trabajan, cómo ponen su empeño, su gana de elaborar, se demuestra en que pueden hacer las cosas. Tanto sea porque no escuchan o no hablan o tengan alguna discapacidad física, pero de que pueden hacer las cosas se puede. Pues mira, en temas como de definiciones, acerca de la palabra que se le asigna a cada una de las discapacidades y todo eso, habrá quien se dedica a eso y que realmente tiene como su sustento, para decir, esto lo vamos a llamar de esta manera. Pero creo que simplemente en el área profesional, en lo laboral, vamos a centrarnos en lo laboral, le añades una piedra más a su camino. Totalmente, o sea, el hecho de que ya tengan una discapacidad de nacimiento o por accidente, que ya llegando un poquito más a profundizando en el conocimiento, todos somos propensos a ser sordos. De hecho, por naturaleza, si llegamos a envejecer lo suficiente, te convertirás en un sordo. O sea, realmente es una discapacidad de destino, si tú quieres verlo de esta manera. Entonces, tomando esa base, ya comienzas a empatizar diferente. Dices, ok, yo estoy a dos también de sufrir esta discapacidad. También, al rato, puedes sufrir algún tipo de accidente y te puede llevar a ser discapacitado. Entonces, poder darte cuenta que no estás exento de esas posibilidades, ya te hace razonar distinto. Poder decir, ok, entonces, si todos vivimos en esta comunidad, que todos seamos parte de esta comunidad. Entonces, todos participemos de la misma manera en la medida de lo posible de cada persona. Entonces, comenzamos con esta parte de trabajar con sordos sin yo tener algún conocimiento previo. O sea, yo no sabía el lenguaje de señas. Yo lo único que tenía era ganas de sacar esto adelante. Nada más. O sea, ponerle el trabajo suficiente, ponerle las ganas, echarle huevos, como decimos nosotros. Ya sabes hablar en señas. Ya, ahorita ya vamos aprendiendo bastante. Tomo clases y aparte, pues la convivencia con ellos me han enseñado bastante. Pero eso no quiere decir que todo nuestro público tenga que venir a hablar en señas. Entonces, también es un poquito acostumbrar la experiencia de compra de nuestro público al momento que llega el mostrador. Pedirle un poco de paciencia, pedirle que señale las cosas. Y ser un poco paciente nada más. Ser un poco paciente porque todo este lenguaje de señas es bastante intuitivo. Entonces, si tú quieres decir chocolate, por ejemplo, es bonito porque el lenguaje de señas mexicano como tal tiene esta peculiaridad que es muy intuitivo. Entonces, para decir coco, pues te toca en la frente. Eso es coco. ¿Quieres decir chocolate? Pues a como se bate el chocolate. Esto es chocolate. Entonces, ya te vas a dar cuenta y te hace sentido. Y dices, ah, claro, por eso es esa seña. Entonces, es bastante fácil aprenderlo. Pero, por otro lado, la paciencia es lo más importante que le solicitamos tanto a nuestros clientes como lo que hemos desarrollado nosotros, como la que también tienen ellos. Porque es una dificultad de comunicación. Y si nos vamos, tal vez, nos remitimos a algo muy básico. Si tú y yo a lo mejor viajamos para África Central, vamos a ser discapacitados del lenguaje. No nos vamos a poder comunicar totalmente, ¿no? Entonces, es como poder empatizar esa parte. Es decir, bueno, esto es como una lengua. Más bien, es una lengua total. Simplemente están hablando otro tipo de lengua diferente a la tuya. Pero tienen ya un código de comunicación. Tienen ya una forma establecida de hablarse. Tienen ya un orden en el que van concretando la comunicación y lo que quieran expresar. Entonces, es un poquito nada más de paciencia. Si no nos entendemos a señas, nos entendemos escribiendo. Si no hacemos mímica, pero lo hacemos. Y de esta manera hemos ido avanzando. Y lo que más nos motiva es verlos a ellos también que se están realizando. ¿Sabes? O sea, ver que vienen y te trabajan la jornada y les emociona. Y se dan cuenta del resultado que están teniendo, de lo que producen. Se dan cuenta del movimiento económico que hay. Se dan cuenta de la relación que existe entre el cliente y nuestro producto y nosotros. Ver la manera en la que se alegran cuando alguien simplemente los saluda en el lenguaje de señas. Aunque no les hable mucho, pero simplemente como que los saluda les alega. Pero el intento de querer... Les entusiasma bastante. Entonces, realmente esto nos ha motivado y nos ha llevado a pensar que es posible seguirlo expandiendo. Y seguir creciendo con la comunidad. Porque la comunidad sorda, por lo menos lo que he conocido aquí en Oaxaca, nos ha abrazado bastante bien. También hemos conocido que hay muchos sordos que le meten un montón de ganas a la vida, ¿sabes? Y hay gente en el ámbito artístico, hay gente en el ámbito del arte, ¿no? O sea, como la danza, como las artes plásticas, como la pintura. Hay gente que trabaja en serigrafía. Hay gente que trabaja en cocina. O sea, entonces, simplemente es meterle ganas. Ellos traen las ganas. Es darle la oportunidad. Darle la oportunidad. Eso es. Darle la oportunidad. A veces ellos me platican que ya habían pedido trabajo en otros lugares. Me platicó una ocasión que habían pedido trabajo en una panadería. Y lo mismo, o sea, como que llegaron con solicitud y todo. Y cuando se dieron cuenta que no podía expresarse adecuadamente, pum, le regresaron y vámonos. Porque, de alguna manera, yo lo entiendo porque no es un emprendimiento que su filosofía vaya sobre ese rumbo. O sea, si tú emprendes de manera tradicional y tu objetivo es ser remunerado económicamente, oye, está bien, es válido. No pasa nada, ¿no? Pero ya eso se distingue de los emprendimientos sociales cuando quieres resolver una problemática. Cuando ya te metes más allá y dices, ok, esto en mi comunidad está pasando. Y creo que desde mi trinchera. ¿Qué solución voy a dar? Desde mi trinchera puedo aportar algo, ¿no? Puedo solucionar algo. Al mismo tiempo puede ser remunerado. Al mismo tiempo puede estar bien hecho. Al mismo tiempo puede ser exponencial. Y podemos crear algo interesante de esto. Entonces, ya te sitúas en otra ideología. Creo que eso es algo de lo que poco a poco se va a ir propagando. Y de alguna manera, uno de los objetivos que personalmente deseo es que sirva como ejemplo. Yo sí quiero ser el tipo que dices, oye, ese güey pudo, ¿cómo no vas a poder tú? Eso sí me interesa. ¿Sabes? Como que ves a esta persona que dices, si este güey pudo puede. O sea, lo estás viendo ahí, ahí medio chueco, ¿no? Que anda ahí echándole ganitas. ¿Cómo tú no vas a poder tú? Entonces, yo sí quiero ser esa persona. ¿Sabes? Que nos tomen como ejemplo. Quedan, bueno, si era un localito chiquitito donde cabían tres personas y ya se expandieron. ¿Cómo no vas a poder tú? ¿No? Desde tu trinchera. ¿No? A lo que te dediques. Si te dedicas tal vez a la producción de medios audiovisuales. Pues, pues, en el tema de fotografía, educarlos, ¿no? Ahora mismo, este, he tenido la oportunidad de conocer otros rubros a unos que le están enseñando a programar, ¿no? Entonces, la audición no es un impedimento para que programen. No es un impedimento para que entiendan un lenguaje informático. Sí. Entonces, tanto darle las oportunidades nos va a permitir que tengan la visibilidad suficiente y que nosotros como sociedad vayamos empatizando, aceptando que esto sucede, tomándolos en cuenta. Incluyéndolos. Incluyéndolos a un lado. Incluyéndolos totalmente. Sí, el tema de la inclusión, que era de lo que hablábamos. Fíjate que yo, gracias a esto y todo el tema de filmación y eso, hace años me tocó hacerles un promocional a un café, que era totalmente inclusivo, pero con niños con síndrome de Down. Claro. Y había muchos de ellos que su pasión era la cocina y el plato que te estás comiendo, te lo juro que no diferenciaba. Si era un chef preparado o que no tuviera una discapacidad con alguien, como los niños que te lo preparaban, tienen la gana, se meten y lo hacen con una pasión y son hasta más metódicos que uno. Entonces, son recetas casi perfectas porque los platos siempre van con las mismas medidas. Más de iguales. Sí, entonces, y las mismas personas que te atienden eran niños con síndrome. Y ese concepto, ese café, creo, o sea, el tema de la inclusión a niños con síndrome de Down, me marcó porque fue la primera vez que yo tuve la experiencia de poder experimentar comer y vivir un lugar de estos. Te abre los ojos a que, pues, hay que darles la oportunidad porque sí pueden y sí tienen la pasión y la gana de querer hacer las cosas, como decís, y que no tenemos por qué discriminarlos. El mundo creo que va evolucionando y ya no es como antes, que alguien con una discapacidad, ¿qué hacían? Lo dejaban encerrado en la casa. Lo dejaban encerrado o a veces lo echaban así a la calle, ¿no? Entonces, lo veías ahí, pues, ya sin rumbo, únicamente caminando por las calles de alguna ciudad o de algún pueblito y a discriminarlo, ¿no? Entonces, creo firmemente que se puede significar esta definición de discapacitados solo brindándoles las herramientas y las oportunidades necesarias para que tengan este desarrollo laboral. Puede ser en un ámbito bien profesional o en un oficio. Nosotros, como tal, esto se considera un oficio de heladería, pero la metodología, la pasión que se le pone, toda la investigación que hay detrás, lo lleva a un enfoque más profesional. Es lo que buscamos, ¿no? Por eso nosotros como que jugamos mucho con las palabras y decimos que nuestros clientes son glotones profesionales. Porque de alguna manera nuestro producto, al estar configurado de la manera que lo hacemos, te permite comerte, no sé, medio litro de helado, no te vas a sentir empanzonado. Esto no te va a irritar de alguna forma la fría intestinal, ¿no? Tampoco te vas a sentir saturado de azúcares y te vas a empalagar. Y al mismo tiempo, pues, estamos bajando el contenido de azúcar, estamos bajando las grasas saturadas y vamos poniendo sobre la mesa un buen producto. Entonces, no buscamos que nos vengan, nos compren como por lástima, ¿no? De decir que veas, pues, ahí el puestito, la mesita de alguien con discapacidad y digas, ah, lo voy a comprar, pobre chavo, ¿no? Pobre chavo, ¿no? O que te vienen ofreciendo. Aquí se da mucho hasta como chiste local y hasta ellos no lo agarran como chiste local que venden mazapanes, ¿no? Entonces, ellos mismos, pues, se hacen la madreada de decir, no, pues, ya ni te voy a comprar tus mazapanes mejor, ¿no? Porque, pues, es muy común, es muy común que compren un dulce barato, lo intenten vender y es una forma de ganarse la vida, sí, pero porque no están estas oportunidades y tampoco nos vamos a poner a esperar a que se crea un instituto de parte de gobierno que los capacite y que luego no funcione bien porque no tienen las instalaciones adecuadas o que... Uno tiene que hacer algo, pobre. O sea, creo que la iniciativa privada bien puede hacer algo, ¿sabes? Pero hay que tener mucho cuidado aquí porque nos ha tocado que conociendo un poco más de empresarios y todo, de repente me digan, ah, tú eres el que trabaja con los chavos sordos, ¿no? Sí, yo también tengo, hay un sordo ahí en mi empresa. Es como, ok, ok, a ver, a ver, no se trata de tener un sordo, o sea, no es un accesorio, mano. Es como, sí, nosotros también tenemos a nuestro sordo. Esto no es un accesorio, o sea, esto es algo serio. Esto es darles conocimiento, es educarlos, es capacitarlos. De lo que va nuestro proyecto no es que trabajen con nosotros toda la vida. O sea, ellos tienen una temporalidad y yo he sido bastante claro con ellos al decirles, aquí puedes trabajar un año, nada más. Y vas a aprender y le tienes que echar ganas y tienes que... Este es el primer escalón para lo que querrás hacer. Exacto. Y en un año si te pones sobre la mesa la oportunidad de que, ok, quieres abrir tu propio establecimiento, quieres que hagamos una sociedad, nos aventamos el riesgo juntos, pero ya te vas a acercar tú. Y ya tú te vas a dar cuenta de lo que es pagar una renta, de lo que es pagar impuestos, de lo que es tener papeles en orden, de lo que es que venga alguien, no sé, de, de, este, de Hacienda y te pida tus papeles y te pida que estés en orden, este, de ser una persona responsable, eso te vas a encargar tú. Si no funciona, pues no, lo tronaste tú, ¿no? Y poderlos impulsar a que vayan más allá. Que a lo mejor comienzan por ser autoempleados, pero vamos al siguiente escalón. ¿Y qué sigue? Pues tienes que brindar empleos a los tuyos. Tienes que brindar empleos a tu comunidad, ¿no? Y vas a tener que generar empleos y generar los ingresos para pagarles salarios a otros sordos que trabajen contigo y que sean educados como yo te eduqué, ¿no? O a lo mejor hasta mejor, porque eso es lo que buscamos, que esto se vaya mejorando, ¿no? Entonces no se trata aquí de que, ah, sí, nosotros también contratamos uno o contratamos dos, de ahí lo tenemos. O sea, es el que te da el gel en entrada, ¿no? Es el que te da el gelecito y te dice bienvenido, ¿no? Ya, esa es su chamba, está en su sillita de ruedas, ¿no? No, no, aquí se trata de... Llevarlos a masa, que no solo por buena onda y que sea un accesorio, como decís. Sí, no se trata aquí de que, ah, pues sí nos queremos ver buena ondita, ¿no? Y lo vamos a poner a gel, a dar el gel antibacterial. O mucha gente los agarra para personal de limpieza, ¿no? Y dentro del ámbito laboral, pues, si es un poquito pesados o son llevados, ¿sabes? Como que les empiezan a hacer bromas y viven también esta discriminación dentro del ámbito laboral. Pero esto es distinto si todo el ámbito laboral también son discapacitados. Ya van a tener un esquema distinto, ¿no? A lo mejor sí echan su relajo porque son seres humanos, ¿no? Y de repente andan echando su relajito, ¿no? Y de repente se burlan uno del otro porque, pues, a lo mejor te despeinaste, ¿no? O se tiran esta broma de que, ah, mejor vete a vender tus mazapanes y esto. Pero, pues, entre ellos está bien, ¿no? De alguna forma son ellos los que hacen ese tipo de bromas y está chido. Y siento que también es parte de aceptar como son y no porque no escucho o no veo o tengo una discapacidad quedarme arrumbado en una cama y deprimido y de que no puedo contra el mundo porque tengo esto y siempre me voy a fijar en lo malo. Siento que también el aceptar los errores o los defectos que uno tiene es parte del salir adelante porque uno sabe con qué capacidades y qué discapacidades cuenta. Sí. Y esto viene desde casa. Yo creo que nos ha tocado también personas que tienen a un hijo sordo y lo quieren sobreproteger, ¿no? Y no quieren que salga de casa porque se vaya a perder, porque cómo va a regresar, porque, es más, no le permiten estudiar o no le permiten aprender lengua de señas. Entonces, esto es bastante peligroso porque al final van a seguir pasando los años, los padres van a envejecer y tú vas a tener un mueble ahí en tu casa, o sea, alguien que no se puede valir por sí mismo. Entonces, poder desde casa decir, bueno, ¿sabes qué? Te tocó esto, ¿no? Y tienes esta discapacidad. Pero las oportunidades que tienes todavía son estas, estas y estas. Y la tecnología está basando lo suficiente como para poderles brindar mejores herramientas. Desde, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho nuestro primer colaborador que se llama Emanuel. Él se dio cuenta que nos metimos en una plataforma de envío a su domicilio y pues llegaban los mensajes, ¿no? Y entonces, estando yo ahí, pues le decía qué es lo que íbamos a hacer, cómo lo vamos a preparar, cómo lo vamos a enviar, cuál es como la secuencia, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando está él solo? Él no va a escuchar cuando suena la alarma del mensaje. Entonces, se compró un reloj de los que se conectan por Bluetooth, ¿no? Y avisa. Claro, y lo conectó al teléfono del local donde llegan las alarmas y ya le vibra a él directamente la alarma. Entonces, cualquier mensaje le va a abrir a él, lo va a ver rápido. Si es necesario atender algún mensaje o algo, lo va a contestar. Sí, como digo, hoy en día con la tecnología hay soluciones. Sí, y te digo, todo este rumbro... Se comunican por mensaje, no necesitas estar con la llamada como era hace 20 años. Ahorita nos hacemos videollamada, nos damos... Si tienen alguna duda la resolvemos por videollamada. Si necesitan algo, lo mismo, usamos los servicios de delivery. La tecnología ya va avanzando, ya está. Hay personas directamente en el rubro de la tecnología que desarrollan estos instrumentos que ya están volteando a ver al mercado de las personas con discapacidad. Apenas logré también ver una entrevista de un chico que tiene como 20 años y fundó la primera empresa que desarrolla este tipo de instrumentos tecnológicos. Entonces, él iba desarrollando una cámara que se pone en el pecho como tipo una GoPro, pero al mismo tiempo emite alertas de sonido de proximidad como los autos al momento de estacionarse. Entonces, esto le permite a una persona invidente pues tener las dos manos libres. porque él decía bastante claro no es posible que hayamos avanzado tanto en nuestra tecnología y las personas ciegas tengan un instrumento que se desarrolló hace tal vez 100 años o más. El bastón. Tengan un bastón y les delimite nada más utilizar una sola mano. Sí. Entonces, va a avanzar la tecnología o depender de un perro. o depender de algún otro elemento, ¿no? Y ya vas a ver poco a poco a más personas integradas en el ámbito social y en el ámbito laboral. Entonces, lo que nos toca a nosotros como sociedad es poder dar la paciencia. Oye, no me puedo comunicar o me doy cuenta que me está atendiendo una persona sorda. Ok, se lo señalo, le escribo la pregunta, le busco una imagen en el teléfono, lo que sea, pero que nos demos a entender. De alguna manera. De alguna manera nos tenemos que entender. Sí. No pasa nada. Y también creo que nosotros como sociedad tenemos que aceptar que en nuestro mundo y en nuestra sociedad hay gente con discapacitaciones y no rechazarlos y hacerlos a un lado, sino de alguna manera también poner nuestro grano de arena para incluirlos y que sean parte de nuestro día a día y de nuestra sociedad. Empezar a pensar desde las ciudades cómo se van urbanizando, desarrollando y adaptarlas para alguien con una discapacidad física como el tema laboral de incluirlos en cualquier ámbito. que no solo sea como decís, ahí le pongo el chargel, sino que formen parte del equipo, de todos. Sí, realmente en el momento en que tú en el ámbito en el que te dedicas necesitas ayuda y dices, ok, necesito contratar a alguien, pues del momento de que reconfiguras esa manera de pensar porque ya estuviste en contacto con la discapacidad o porque te das cuenta que tienes una gran probabilidad de algún momento en tu vida ser discapacitado, entonces es cuando ya te configuras y dices, ok, necesito un ayudante y ya no piensas en nada más, ah, necesito a alguien más o menos de unos 20, 30 años, que hable esto y esto y esto y que tenga estas capacidades y que me ayude con esto y me ayude con otro, entonces ya lo expandes un poco más a decir, esto lo puede hacer alguien en silla de ruedas, a ver, estoy en una planta baja, si me vamos a poner aquí una rampita la hacemos, la rampita para la entrada, los barandales para el baño, ¿cuánto va a hacer? y, ah, lo adaptamos y ahí estamos, ¿eh? y esta misma persona te va a traer más clientes y estos mismos clientes te van a reconocer como, oye, hermano, qué buena onda, ¿no? que está haciendo eso y que lo está haciendo bien, ¿no? entonces, oye, voy a poner esta persona a editar este, este, el video, lo mío, el video, las fotos, lo que sea, puede ser en otro tipo de rubros, lo voy a poner a investigarlo, pero siempre son adaptaciones pequeñas, ¿no? si hablamos de personas con silla de ruedas son adaptaciones muy pequeñas, si hablamos con personas, este, sordas, son todavía más pequeñas, entonces, nada más estar consciente de esto, ¿no? de que a lo mejor en algún momento te puede tocar, directa o indirectamente, puedes, eh, tronarte un pie bajando un escalón y te vas a estar en seis meses en una silla de ruedas y vas a saber, vas a probar un poquito lo que es, ¿no? lo que es que decirte, ah, sí, voy ahorita aquí y no vas a la tienda, ajá, ¿y cómo vas a entrar? si un pequeño escaloncito te lo va a impedir, así es, ¿no? y cosas que hoy en día lo pasas, lo vemos de menos, ¿no? sí, nos fijamos en esas cosas, a lo mejor por la velocidad de la vida, por mil cosas que puedan suceder, pero es darte cuenta que te va a tocar o de repente vas a tener un familiar que le tocó, ¿sabes? o vas a, de repente dentro de la familia, nace alguien como tú dices con síndrome de Down y hay dos opciones, o lo protegemos y lo cobijamos todos y que no le pase nada o realmente lo educamos y lo preparamos para lo que se viene. Así es, sí, eso es clave, yo creo que ya no podemos vivir a la antigua, más con la tecnología como mencionadas. ¿a dónde quisieras llegar con todo esto del tema de la inclusión? Pues, ya viéndolo a un futuro de a lo mejor unos cinco, cinco años, sí nos queremos considerar como una empresa que poder llegar al 80% o 90% del personal que trabaje, que colabore con nosotros con algún tipo de discapacidad, poder expandir y darles oportunidades a otro tipo de discapacidades, ¿no? Como son las personas con algún tipo de autismo o también con, este, que utilizan la silla de ruedas, también personas mudas, ¿no? O personas ciegas, poder, este, poderles expandir y poderles brindar un ambiente de trabajo en el que se puedan realizar profesionalmente, pero también consolidarnos como una empresa pues como que a nivel nacional lleve, siga impulsando esto, ¿sabes? Yo sí veo poniendo nuestros productos en vitrinas grandes, sí lo veo que nos puedan encontrar a lo mejor en establecimientos en supermercados o en establecimientos de conveniencia, ¿no? Sí veo teniendo más, más locales, más tiendas abiertas, sí expandiéndonos a nivel nacional y poderle seguir brindando oportunidades, ¿no? Pero dejando bien claro que lo que hacemos es el aérea, tenemos un buen producto y ofrecemos un buen producto y lo que viene, lo que está detrás es como la manera en la que lo hacemos, ¿sabes? Eso sea lo que te posiciona en el mapa, la manera, más que el producto. Sí, 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 lo que buscamos es tener un buen producto ponerlo al alcance de la mayor cantidad de personas posibles, poder escalarlo a ese punto y también tener en cuenta que las personas no nos van a comprar esto por lástima, es lo que busco, o sea, que se quite ese pequeño estigma, pues, de que le tienes que comprar a alguien en silla de ruedas o que esté en una esquina ahí, porque, pues, ah, pobre chavo, no, la están pasando mal o así, no, realmente trabaja, realmente está haciendo un buen trabajo y ya lo que digas atrás de la envase a lo mejor poder tomarte el tiempo y meternos ahí a una, a las redes sociales y poder ver, ah, estos, ellos son los que están detrás de este producto, ¿no? y por qué no escalarlo a más allá, ¿no? Poder inspirar a otras empresas que lo hagan, poder, eh, poder diversificarnos con otra línea de productos y que esto realmente siga creciendo. Desafortunadamente en este momento no tenemos la capacidad para crecer al ritmo que los sordos lo solicitan, ¿no? Porque a nosotros nos llegan mensajes, a lo mejor dos, tres mensajes por semana de personas pidiéndonos trabajo, pero no podemos crecer a ese ritmo. Entonces, sí tengo las ganas y deseos de que lleguemos a ese punto, ¿no? Que la persona que nos solicite el trabajo, vente y vas a vivir un trabajo normal y profesional, o sea, aquí tienes hora de entrada, tienes un estilo de vestimiento, tienes un uniforme, tienes responsabilidades, vas a recibir ciertos beneficios y también hay ciertas consecuencias si no cumples con tu trabajo. Las mismas responsabilidades y el mismo todo que cualquier otro. Sí, de hecho, pues aquí nos desarrollamos así. Entonces, de pronto, por ejemplo, ellos llegan tarde y saben que tienen nada más ciertos números de retardos, ¿no? Sí. Si acompletas un número de retardos vas a tener un descuento, ¿no? Las mismas obligaciones y el mismo todo. Las mismas obligaciones, sí, claro. O sea, aquí nos vamos adaptando nosotros a ellos, pero, bueno, el ambiente laboral a ellos un poco pero también ellos deben entender que existen responsabilidades fijas, responsabilidades que se tienen que cumplir, que tenemos que cumplir con un horario, que tenemos que cumplir con cierta lista de tareas y que tenemos que hacerlo lo mejor posible. Así es. ¿Qué mensaje le pudieras dar a los que nos están escuchando? ¿Qué mensaje? Pues que nos detengamos un poco a ver nuestra comunidad, qué es lo que está pasando en nuestra comunidad. O sea, creo que como profesional o como emprendedor el hecho de que tú tengas la iniciativa de iniciar algún tipo de negocio y que tengas el tacto para poder resolver alguna problemática le va a inyectar mucho más pasión y convicciones a lo que haces. Creo que si cualquier idea que te venga a la mente porque a lo mejor estás en una situación económica un poquito difícil y que digas pues voy a vender esto o lo vamos a ver de esta manera si no resuelve algún tipo de problemática había que detenerse a reconfigurarlo había que detenerse a verlo desde otra perspectiva. Está muy bien que hagamos negocio y que tengamos un beneficio económico pero hay que llevarlo más allá. Ya estamos en esta etapa de la humanidad en que necesitamos ver más allá. Necesitamos reconfigurar un poco nuestro pensamiento ver analizar bastante lo que consumimos lo que somos y lo que vamos a aportar. Darle idealmente un buen ciclo a esto porque de otra forma no simplemente somos consumidores vamos destruyendo y consumiendo nuestro paso y no estamos aportando nada. Darle un poco más de conciencia a lo que... Darle tenerlos analizar bien lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos aportar que no siempre va a ser la maravilla pero por lo menos tener la intención de ir poco a poco pues muchas gracias Jorge por estar aquí con nosotros el tema de la inclusión como te lo dije al principio creo que es muy importante y me alegra que gente como tú lo estén haciendo sé que lo vas a lograr de poder llegar lejos y poder incluir más gente con discapacidad como lo mencionabas los que anden por Oaxaca vayan a la glotonería la verdad están muy ricos los helados ni se siente que no tienen lácteos como decís la textura todo o sea están muy muy buenos y pues sí que gracias por estar aquí por compartirnos este espacio con nosotros y pues muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio gracias por la invitación y los esperamos esperamos un chingo nos ayudan que nos compartan nos ayudan que nos conozcan que nos tomen en cuenta pero también nos ayudan que nos compren eso nos ayuda un chingo pues muchas gracias Jorge nos vemos buenísimo